Te pidió una carta, te pidió cosas puntuales. Y más como cuando vos lo veías a él con el hijo. Cuando vos lo veías con Titi, lo veías por todos lados. Y como estaba feliz, ¿entendés? Entonces, aparte teniendo hijos grandes, era su hijo chiquito, nuevo, que la verdad andaba para todos lados. Con él era la sombra. ¿Te sentiste culpable? Entonces fue fuerte. En algún momento vos, Nasa, o sea, vos echarte culpa a vos de lo que había pasado, que sería... Igual también te echaron muchas culpas. ¿Cómo? Pero él tuvo antecedentes, no era la primera vez que lo intentaba. Pero nunca lo supe. Yo sí te lo conté después, yo sí lo sabía. Yo fui compañera de facultad de Fabián. Yo era amiga de Fabián cuando éramos chicos. Tuvo una situación de querer suicidarse cuando íbamos a la facultad, siempre por problemas económicos. Él era contador, las cosas de la vida. Y después con Flavia Palmiero. Yo trabajé con Fabián cuando él trabajaba también con Flavia en aquella época, que también había estado desaparecido mucho tiempo. ¿Te acordás de esa época? Sí. Bueno, te lo pagó cuando estabas conmigo. Y a mí él tenía una deuda conmigo, que la tenía con mucha gente, me acuerdo, y cuando se pone de novio con NASA, ahí hiciste todo vos. Yo creo que él no era ni estafador, y lo digo honestamente, y no porque sea amiga. Yo creo que él no sabía manejar la finanza, se metía en un montón, como te hizo a vos, la megaproductora, pagar las casas más caras, y después no lo podía solventar. También tuvo problemas con el cine en Los Ángeles. Sí, pero ahí lo estafaron a Fabi. Claro, porque él daba para estafarlo. Pero, ¿sabes qué? Era tan bueno. Era tan bueno. Y él tenía un grave problema. No sabía decir que no. Claro. Como no te lo decía vos tampoco. Era confiado. No, no, pero a mí me decía que no, pero él lo que hacía era bajarme, porque yo era la... Yo, por ejemplo... Pero te tenía entre algodones, no te enterabas de nada, ¿no? No, no, a mí no... A ver, lo que pasaba era que yo... Era la que iba para adelante y cada vez que yo, por ejemplo, nunca me voy a olvidar esto, cada vez que yo hacía un móvil, por ejemplo, desde Carlos Paz o algo, y salía como... Él atrás de cámara me hacía... Tranquila, tranquila. Como a los locos. Tranquila. Tranquila. Si era por él, hacía así, me hacía... Y me tiraba un ribotril. Tipo, calmate, ya está, ya pasó, no pasó nada. Bueno, porque era un hombre sereno. Súper sereno. Y muy pensante. Por eso yo creo que lo pensó todo. Bueno, escribió la cara. ¿Y nunca pensaste desde el lado por ahí, él piensa en ese momento de bloqueo que matándose te ayuda a salvarte? Mirá. Si había algo muy, muy oscuro, si se había metido en algo muy, muy oscuro donde corríamos peligro nuestra vida... ¿Se habló un poco de eso también en el momento? Sí. Sí. Claramente entre la vida de mi familia, de su familia, y su vida, eligió su vida. Por eso, ahí es donde por ahí podés dejar de enojarte un poco. Sí, yo tengo momentos de enojo. Yo tengo momentos de enojo cuando lo veo a Tiago sufrir. Yo lo veo a él y no estoy enojada con él. ¿Lo extrañás? Tengo mucho... Yo digo, boludo, yo te bancaba todas. Nos quedábamos en la calle, nos quedábamos los dos. Yo 20 días antes de que pase lo que pasó, me acuerdo que había salido un tema de... Yo no sé si ustedes recuerdan un tema de Julieta Venegas con los auténticos decadentes que se llama A mí no me importa el dinero. Sí. Tengo lo que yo más quiero. Y que trata de un matrimonio que el marido le llega tarde, le llega tarde, y la mina se empieza a hacer la cabeza de que estaba con otra. Y en realidad el pibe llegaba tarde porque se había quedado sin laburo y para guardar la guita, en vez de tomarse el colectivo, iba caminando. Y la mina se hacía la película que estaba con otra mina. Y a mí me dio tanta ternura ese tema que le digo, Fabi, escuchá el tema. Le digo, somos nosotros dos. Esta sería yo. Yo me haría la cabeza de que por qué llegás tarde y por qué no me lo contás. Porque la mina le dice, ¿por qué no me lo contabas, boludo, que te quedaste sin laburo? Yo te rebanco. Él no te contó nada. Y a los 20 días pasa lo que pasa. Claro, lo que pasa. Y en la carta, o en las cartas, son varias, ¿no? Una. Ah, una sola. ¿Qué te dice a vos directamente? Independientemente de lo del cuadro, lo que seguramente, lo que puedas contar, obviamente. Sí, no, no, salió la carta. Me dice que me ama con toda su alma, que fui la mujer de su vida, que había logrado la familia que siempre soñó, que se había equivocado en un negocio, que lo recuerde con una sonrisa. Que tenía una enfermedad terminal, que si no pasaba ahora, iba a pasar más adelante. Y cuando se refería a una enfermedad, me aclara, que cuando se refería a una enfermedad terminal, no se refería... Algo físico. Algo físico, sino a algo... Psíquico. Como lo que acaba de contar Janina y como lo que acaba de contar Mariana, la gente que ya lo conocía de antes, que había tenido episodios. O sea, que él sabía que en algún momento su desenlace iba a ser ese. Y de hecho, cuando pasa lo que pasa, una de sus hermanas me dice, Fabián tuvo dos intentos de suicidio. Sí. Yo ahí te enterabó, ¿no? ¿Cómo no me contaron antes esto? ¿Esa carta la recibiste en Miami? ¿Fue por mail? ¿Fue papel o cuándo te la dieron? No, justo cuando estoy por enmarcar en Miami, que estoy por volverme a las 10 de la noche en punto. ¿Recibís un mail? Recibo un mail. Yo estaba haciendo los papeles con mi hermana para venirme en el... ¿En el avión? Sí. ¿Cuando lo leíste? ¿Entendiste? Sí. Lo primero que leo es, mi amor, me voy con mi papá. El papá había muerto hace 5 años. Y la miro a mi hermana, la primera frase, y le dije, Fabi se mató. Y mi hermana Daniela me mira y me dice, seas estúpida, no, no, no. Y los que conocemos a Fabián sabemos que él jamás lastimaría con una cosa así. ¡Jamás! Y le digo, Daniela, Fabi se mató. ¿Cómo subiste al avión? ¿Cómo volaste? No, y empecé a llamar a todo el mundo, a las hermanas y todo el mundo me decía, pero no, NASA, te lo estás haciendo para que se amiguen. Pero no, NASA, y yo... Claro, porque ustedes estaban peleados, vos te fuiste a Miami justamente para un aire. Claro, era un aire, porque claro, cuando nos veníamos para Miami, yo abro las cajas fuertes vacías. Antes de viajar. Claro, antes de viajar, el 12 de marzo. Y dije, ¿me explicás? Y él agarra la camioneta y se va. Entonces Barbie me dice, mamá, no te quedes acá discutiendo, andate a la casa de la tía, mi hermana vive hace 12 años allá en Valharbour. Me dijo, andate para allá. ¿Tus dos hijos? No, no, nosotros hacíamos dos viajes por año seguros. Era uno con los nenes, otro solos. ¿Y ese les tocaba solos? Solos. Tenías todo ya. Teníamos las valijas ahí, teníamos todo, eran 7 menos 10, a las 7 teníamos que estar allá. ¿Por qué se te dio por abrir las cajas fuertes? Porque quería llevar más plata, me hacía la millonaria. Claro, querías efectivo. Me había ido bien en la temporada. Querías efectivo, claro. Quería más efectivo y Fabi me dice, acá lo tengo en el sobre. No, pero van acá, quiero ver si traigo más regalitos. No, 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 acá los tengo. O sea, no quería que las abras. Claro, porque teníamos dos. Yo tenía la de actriz, que era la de mis vicios. Cambiábamos las camionetas, hacíamos las cosas, qué sé yo qué. Yo pagaba el viaje. Yo decía, bueno, con esta... Era tu sueldo de actriz. Claro, con esta hacemos... Yo te invito. Claro, yo te invito, yo cambio las cosas. Y la de producción era para la casa, para... Como que hacíamos eso. Era una sociedad comercial. Claro. Este... Y... Me decía, pero no, no, no. Sí. Pero no, no, no. Al segundo, no, 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 digo. Claro, qué pasa. Quiero ver. Pero sí, pero no. Pero sí, y me subí a una silla. Y cuando voy a abrir, yo ya lo veo en una actitud rara. Y ya ahí, ¿viste cuando te permís a bajar un poquito la presión? No. Claro. Abro, y él se queda, se apoya en el vestidor. Y te diste cuenta de todo. Y ahí decidiste irte sola. Barbie te dijo que te va. Bueno, cuando abro esa, lo miro, se queda callado, giro mi cabeza y voy a la caja. Porque, vamos a aclararle a la gente, que en teatro nos pagan en efectivo. Claro. En el momento. Y vos juntás tu dinero en efectivo. Claro. Entonces, alguna plata. Antes, ahora ya no. ¿Qué son padres? No, ahora no se paga así. Ahora no se paga así. ¿Ah, no? Cambió la modalidad, sí. Sí. Todo bancario ahora, sí. Mejor. Con depósitos. Sí, mejor porque era muy inseguro. Claro, es verdad. Pero si en esa época, hace unos años, hace unos años era distinto. Claro, esto fue en el camino. ¿El dinero estuvo en esas cajas? Sí. Ah, estuvo. Claro, siempre. Pero, ¿qué pasó entonces? Entonces, después giro mi cabeza y voy a la caja fuerte de producción, la que compartíamos. Claro, aparte era final de temporada, pensá que era marzo, ya habías vuelto. Es cuanto más dinero tenés. Toda la recaudación. Toda la recaudación importante. Todo el verano, que les ha habido bárbaro. Giro de las dos temporadas. Giro al de producción. Abro. Pero vacía, vacía. ¿Y qué te dijo? ¿Qué te explicó? Nexi está como loca. Sí, quiero saber. Entonces, lo miro y le digo, lo que quieras, pero decime algo. Quebradísima. Ya Barbie se acercaba, él agarra la llave de la camioneta y se va. ¿Y esa fue la última vez que lo viste? No te explicó nada, no hubo un mensaje, no lo llamaste y lo reputeaste. No. ¿Conociéndote? No, no. Me quedé muda. Nunca. Pobre Barbie. Y tampoco en ese momento pensé nada malo. Dije, ¿cómo que no pensaste nada malo? Las dos cajas, ¿cuál te vacías? ¿Sabés lo que pensé? Qué forro que es. Hice un negocio y no me consultó y tocó. ¿Y no desconfiaste? ¿Desconfías si llega tarde? No, yo no desconfío que él llegue tarde. No, pero decías recién, ponías el ejemplo que estás como yo, si vos llegas tarde, desconfío. No, 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 no. Yo jamás fui celosa ni nada, pero porque él nunca me dio motivos. No soy boluda. ¿Y qué dijiste? ¿Hizo un negocio y no me contó? ¿No me contó? ¿Cómo no vas a confiar en mí, boludo? Claro, ¿cómo que invirtió? ¿Cómo vas a invertir en algo? Me vas a querer impresionar y no me lo vas a contar. Aparte, de última, pedíme permiso. Esa era mi caja fuerte. No, consultalo conmigo. Claro. Porque la producción son socios pero la otra es la tuya. Claro, ¿cómo no me lo vas a contar? Pero ponele, es toda nuestra. Contámelo. ¿Y qué hizo con el Plata? Nadie sabe. Nadie sabe. Su socio desapareció. Sí, eso sabía.